con lo argentino, en ese momento que yo empezaba y tenía los hijos, yo llamo el momento en donde todo te tironea con la misma intensidad, los hijos, el trabajo, las pasiones, todo está tironeándote con la misma intensidad y te sentís como que tenés que responder a todo. Y en ese momento yo sentía que tenía que responder a ocuparme de mi futuro porque temía que acá no hay mucha cobertura de futuro, como hay en Estados Unidos, que uno se siente, o en España, digamos. Yo en ese momento no conocía tanto y acá me sentía como muy insegura. Entonces eran mis dos grandes temores. ¿Y ahora? No, solamente la vejez. Ella le entiende a la vejez. Me quedé tan colgada con lo de la menopausa. Decí lo que quieras. ¿Cuál era la pregunta? Me encanta, Laguna Mental decimos. Nosotros cuando pasa eso, según Laguna Mental. No, me recolgo, me encanta cuando me cuelgo. Está relajada, está relajada. Y sin querer algo muy raro. Confianza, confianza. Ahora está empezando el calor. Sí, sí, sí. Chicas, el aire, por favor, lo subimos. Lo bajamos un grado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo tú? ¿Tengo miedo a la muerte? No, no, eso ya lo respondimos. Ya nos dijiste que sí. Me encanta la Laguna Mental en vivo. ¿Calores en vivo? Total, en vivo, en vivo. ¿Quieren que baje el aire? Ay, acasame. Sí, por favor. Ay, perdón, salí fuerte. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero esperen, esperen, me gusta mucho esto. Porque esto es realidad en vivo. Es Laguna Mental en vivo y Calores en vivo. Y colgarte en vivo ni hablar ya. Por eso, es la Laguna Mental, colgarte. Yo siento que las Lagunas Mental las tuve siempre. Yo también las tuve siempre. Eso también. Eso puede ser de la menopausia, también dijeron. No, yo las tuve siempre, pero para mí se intensifican mucho en la menopausia. Es como un toque distinto. Sí, sí, es un toque distinto. Bueno, el burnout también, porque tenés el disco rígido totalmente saturado, es una realidad. ¿Me dicen la pregunta que estoy re intrigada? No importa. ¿Cuál era el miedo antes de los 30 y cuál es ahora? El miedo a los 30 era mucho más de tener una enfermedad, porque estaba re hipocondríaca. Guau, re joven. ¿Y ahora cuál es el miedo? Sí, sí tenés algún miedo. También el mismo. Ah, me encanta. No, no, pero menor, mucho menor, mucho menor, mucho menor, porque ya es como que... Lo laburaste ya. Aparte pasaste los 30. Creo más en mí, creo más en mí. Pero bueno, la vida es real, o sea, pueden pasar unas cosas a todos. Totalmente. Tienen que responder, tienen que completar la frase. Estoy harta de... Cortito y al pie. Dale, salí con todo. A ver, ¿cómo lo digo? Sin filtro lo decimos. No, yo diría así. Yo estoy harta de banalizar la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos llenos de palabras que están muy separadas de los hechos, como nunca en la historia de la humanidad, por lo menos desde que nací hasta esta parte. Es verdad. Y cuando la palabra no se pega a los hechos, cuando hay mucha frase, mucha palabra y no hay acción en consecuencia, deja de tener valor y yo le doy mucho valor a la palabra. Y hoy ya me parece que empieza... Si fuera conspirativa, que no lo soy, diría que hasta está a propósito, se instaló a propósito. Y esto nos deja irresponsables. Esta cosa donde aparecen los universos y aparece lo mágico, mezclado con la palabra banal, con la frase hecha, nos deja fuera de la responsabilidad de lo que pasa y de lo que no pasa. Estoy harta. Hermoso. Yo me doy cargo de lo que quieran. Yo te lo compatibilizo. Estoy harta de la falta de empatía. Y creo que es parte... ¿Qué es parte? Es una... ¿Cómo se llama? Un ala muy grande de lo que estás diciendo. Harta de la empatía. O sea, la gente piensa los problemas de uno. Ahora los... Pero no en las frases. ¿Por qué? En los hechos. No, es mi mundo... No sé qué te pasa a vos. Esto es lo que me pasa a mí. El individualismo. Claro. No hay empatía. ¿Qué te pasa a vos? No sé. ¿No pensaste que por ahí ponemos alguna regla o alguna condición? Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito del colegio, en el ámbito de lo que sea, de un grupo de amigos, por algo. No, lo que pasa es que a mí no me salía... Bueno, pero a vos. Pero los que estamos acá sí nos pasa otra cosa. Sin embargo, estamos hablando de la empatía todo el tiempo. Claro. Entonces vos decís... ¿Dónde está la empatía? Claro. ¿Hablamos o somos? Claro. Vamos a otra pregunta. ¿A qué son adictas? Ah, ya las dijeron las dos. No, ya te lo hago. ¿Me retiro? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Sí, yo al hacer. Al trabajo. Al hacer, te lo digo con seis R's. Al hacer, mal. Hacer. Me gusta hacer. ¿Te gusta hacer? Sí, muchísimo. Hacer, hacer. Yo no sé si es una adicción, pero diría que, en todo caso, al humor. Al humor. Me encanta. Me gusta. ¿Qué? ¿El bueno o el malo? Yo pensé que ibas a decir al laburo. No, el buen humor. El humor. Pensé que ibas a decir al trabajo. Sí, se está haciendo la tonta. No. Está teniendo así una respuesta distinta. No me quemés, no me quemés. Claro, ya lo saben. Dejenme contarles otro aspecto de mi vida. Yo tuve un diagnóstico de mi psicólogo en un momento que me dijo, sos adicta a la adrenalina. Sí, total. Yo soy adicta a la adrenalina. Pero yo tuve que laburar porque tenía ataque de pánico. Ya tipo, sí, adicta a la adrenalina. Estaba todo el tiempo en el aire. Yo soy adicta a la adrenalina. Terrible. Bueno, a mí me salvó el humor. Por eso digo que el humor, en realidad creo que me salvó la vida. Me salvó la vida, me salvó la posición, me salvó. Yo tengo mucho humor. Esto también es heredado. Hay un reconocimiento público. Mi hermana tiene más. La jerarquía es mi padre, mi hermana y yo. Pero lo tengo. Y realmente les digo que la vida, cuando se atabrís al humor, todo se... Pará, cuando estás recontra de mal humor con algo que te... Soy de muy mal humor, pero en general... Pero no, pará, te agarra humor. Porque a mi marido, por ejemplo, le pasa un bolonqui, qué sé yo, y yo voy con el barrio y me pone un humor y me dice una frase que lo quiero matar. Le digo, pero vos estás jodiendo. ¿No ves que estoy recaliente, que me está pasando esto y lo otro? Y me sale con una no, pará, floja. No sé, ¿viste? Y se ríe por ahí con una frase de los chicos. Yo digo, yo estoy recaliente y no se me va la furia, ¿entendés? Y no puedo entender eso por eso cuando hablás del humor, después de la... O sea, ¿cómo te sale el humor cuando estás del humor? Después del fuego, decís. Claro. No sé cómo me sale a mí. Yo lo que sé es que no puedo atravesar la vida sin que en los ámbitos donde yo estoy se convierta en un ámbito donde el humor tenga prevalecencia. Bien, qué bueno. No, y reíte de vos misma. Vos te reís mucho de vos también. Y eso está bueno porque también afloja un poco la exigencia. Ah, claro, exacto. ¿En qué momento de la vida tuviste que pedir ayuda? Dice la pregunta. Y se me caen los auriculares. Yo desde los 15, cuando renuncié a todo y me fui a terapia. Muy bien. Y no tenía plata para pagarla, así que me fui a trabajar a los 15 años, que cobraba lo que cobraría alguien que hace nada a los 15 años, y todo lo que ganaba se lo dejaba la terapeuta. Para resolver tu vida. Para resolver mi vida. Y la verdad que después de 33 años de pedir ayuda, hoy ya puedo decir que por un tiempo no la estoy pidiendo, pero ya la tengo... Uy, va a sonar horrible. La tengo adentro, pero la tengo adentro. Ay, claro. No, te digo que a los 61 años suena increíble que digas que la tenés adentro. Está incorporada. ¿Vos, Cintia, en qué momento tuviste que pedir ayuda? No, bueno, tuve que pedir ayuda también con terapia, cuando tuve mis primeros ataques de pánico y todo eso, que fue una lucha, y buscar algún buen profesional que los entendiera, porque en esa época no los entendían. Claro. ¿Entendés? Yo tenía 15, 16 años. Ah, joven. Sí, terrible. Y... Y no se sabía, que no existía la palabra, no se sabía. No, le tenía que explicar yo más o menos al psicólogo lo que era, así que largué ese psicólogo que no sabía ni para espiar, y me encontré un psiquiatra de verdad, que le tuve que pedir ayuda a una persona muy famosa, que tiene... Yo vi a su programa y decía, vos te vas... O sea, deberás conocer ya que invitas a tu programa tantos famosos, digo, algún psiquiatra... Pero no por lo famoso, porque creía que la gente que está bien parada frente a la vida se atiende con alguien que sabe. Claro. ¿Por qué no? Es fácil. Entonces, eso me sirvió. Y después, por ahí, pedir ayuda. Pedir ayuda todo el tiempo cuando algo no me sale, me gusta no me da. No tenés drama en pedir ayuda. Pido ayuda. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Te parece? Y también pido ayuda para ayudar a otros. Yo también pido ayuda para manejar las redes sociales, pero no me dejan. ¿Cuál fue? Pedir ayuda, más vale que pedir. ¿Cuál fue el mejor consejo que les dieron? Mi mamá y mi papá trabaja. Ok. Trabaja. Limpia baños, pero trabaja. Ok. Y me lo repite el día de hoy que tiene 90 años. Te juro por Dios, damos. Y le decís, ¿no ves? Me decían, no importa, vos nunca dependas de nadie. Tené tu mango, porque eso te va a dar mucha independencia. Y fue increíble. Creo que son uno de los mejores consejos. No, y a mí que sea... Muchas veces me lo dijeron, ¿eh? Y me gusta, porque a veces yo me presento como con temor y me dijeron, sé vos. O sea, cuando uno es uno, y es uno, no se disfraza de algo. Cuando uno es uno, el mundo se abre. Chicas, yo no les hablo ni siquiera del... El mundo se abre sin idioma, sin nada. Cuando uno es uno, el otro te reconoce, se relaja y generalmente agradece que tengas esta autenticidad. Me gusta. Acá la pregunta cambia porque ustedes tienen diferentes edades. Así que, Cintia, ¿los 50 son la mejor edad para...? Yo quiero contestar. No, la tuya va a ser la de 60, así que anda pensando. Uf. Los 50 son los mejores años para aprender a perdonar, para aprender a soltar, para aprender a abrazarte. Me gusta. ¿Claudia? Yo pensé que eran los 60, ¿ahora qué hago? Pero no como frases banales, no frases banales de las que se refiere Claudia, todo eso. Tienen todas... No, no, pero entiendo perfecto lo que decís porque... Te juro que te la digo desde el corazón. No, no, es que en realidad... No, porque si no podía... La isla bonita, qué bonita, que no... No, 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 no se dice 50 o 60, pero le das otra jerarquía a las cosas. Pero es un montón aprender eso, a perdonar, a no calentarte tanto, a decir, bueno, me voy a abrazar un poco más, me voy a perdonar a mí misma también, cosa que no aprendí, la estoy aprendiendo. Claro. Y cuidarse, y cuidarse, y mirarse a uno y empezar a evitar... O sea, cuidarse, mirarse, poner el foco en uno, que es algo que cuesta un montón durante mucho tiempo y creo que es la última oportunidad. Entonces, si no, se pone el foco en uno y el riesgo es más grande. Esto es lo que toca a los 60, porque a los 50 ya me lo robó ella. No, bueno, pero podemos coincidir. Claro, obvio. Es un rato. Es que terminó, ¿no? Te abrazé y te abrazé y dije, ya lo contesté. Me lo contestaste porque coincido. Las dos van de la mano. Sí. Las dos cosas. ¿Algo que les hubiera gustado hacer y todavía no hicieron? Ay, sí. ¿Qué? Yo te lo dije mil veces. ¿Qué? Cantar. Ah, sí, pero no te invitamos a cantar cuando quieras. No, tengo nueve operaciones de cuerdas vocales, de pólipos en las cuerdas vocales. Canto... ¿Pero por qué? ¿A quién le gritaste por operar cantar? Porque un médico cuando tenía nueve años me operó cuando no debía operarme. ¿Y pero que cantabas? No, yo no canté nunca. Ah, las cuerdas vocales. Ah, las cuerdas vocales porque tuviste un problema. Tenía un nódulo, me operaron y una vez que lo operan antes del primer ciclo, repetís esto y además hablo mal, respiro mal y todo. Pero yo dejaría todo lo que tengo, todo. ¿En serio? ¿Por cantar? Por cantar. Primero me gusta mucho el escenario. Sí. En todas sus facetas. Y si además es para cantar, todo lo dejaría, todo. Y es increíble como lo dejaría todo porque nos pongan la canción. Vamos. No, amigo, no tiene ni cuerdas vocales ya, pero igual no para de hablar, así que la cuerdas vocales las tiene. No, a mí también me hubiera encantado cantar. ¿En serio? Porque creo que es algo re sensual, re sensual y sí. Porque hay que cantar y bailar, y bailar, eh, pero... Cantemos. Bailar y cantar. A mí que cantar, bailar me encantaría. Vos cantas muy bien. Pero ¿por qué no? Beta también canta muy bien. Ah, eso no escuché. Pero cantemos, sí, canta muy bien. Hemos cantado juntas. Hemos cantado juntas. Pará, pongamos algo para cantar. Busque, ahí Mel está preguntando qué buscan. Cambiemos de tema. ¿Qué quieren cantar? Vayan pensando que ella busca el tema y seguimos charlando. Pueden que cantamos, ya que estaban todas copadas en la anteúltima del evento este que hicimos. A ver si te acordás. Piensen, piensen, y le decimos a Mel. Quiero que me digan mitos a derribar sobre la edad después de los 50. Ay, sí. Te voy a decir el sexo. Me encanta, contanos. Posta, se puede tener un sexo espectacular. Porque tomá la pastilla. Ay, se va a caer de puta. No, este, no, pará, pará. No estoy tan, pará, no estoy tan reloading. Con la pastilla. No, seguro que me dio un asugino, obvio. Pero no, 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 pero te juro que sí, que no sé. Mis hijos me la dan re vergüenza. No, olvidate, no lo voy a mirar. No, no lo voy a mirar. Este programa es posco, es posco. Miramos todas. Pero, Pará, vas de 50 invitadas y la mayoría nos dice lo que nos dice Cintia. O sea, que es real. Bueno, a mí me encanta ser original. Claro, tomá. Es verdad, bueno. No, no, sí. O sea, el mito, uno de los mitos es que podés tener muy buen sexo después de los 50. Sí, re. Ok. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Tiene que ver entre cómo pensamos que iban a ser estos años y cómo son la realidad. Que te podés lukear mejor que una de 20. Me encanta. Y mostrar las gambas, aunque las tenga así como un poquito escambada. Claro, que es que no es escambada. Me pongo cremita, la miento, la manejo un poquito. Pero te podés lukear mejor que... Después te pasa un par de cremitas que tengo... Digo, no, no porque la de 20 no se lukeo. Sí, pasame lo que quieras. Yo tengo un truquito hermoso. Pásame, por favor. No, digo, a ver, podés tener 50 y te juro que si tenés garra y te parás firme, podés ser una potra salvaje. Pero no por lo linda, porque la mujer no es linda o fea. Porque para mí no hay mujeres lindas ni feas. A mí me pasa lo mismo, sí. Como dice un peloquero amigo. No hay gente linda ni fea, sino hay gente mal iluminada. No hay gente fea, sino gente mal iluminada. Por eso acá me dijeron que la luz me beneficia o no. Totalmente. Pero me refiero a esto de real. Creo que podés romper un montón de barreras porque no hay edad. En ese aspecto, ese es el desafío. ¿Qué pensás? Creo que el mito que subyace, que está buenísimo y que tiene que ver de nuevo con cómo la sociedad va cambiando, es que la ropa no tiene edad. No tiene edad. Y eso es súper importante. Está buenísimo eso. ¿Qué hacés con esa menifalda? ¿Cómo tenés el pelo largo? ¿Sos petiza? ¿Por qué te pusiste bucaneras? ¿Por qué me gustan? ¿Por qué me gustan las bucaneras y me libero de eso? Que me parece que, por lo menos la cabeza de mis hijas, me parece que es un poco más sana que la mía cuando tenía 20. Total. Y era ocupado en eso, que a mí me parece interesante. Claudia, ¿qué mitos? Puedes arribar sobre la...